Gracias, presidente. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle a Roberto Arias por su presencia y por esta posibilidad de interactuar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, a los efectos de conocer su interpretación y además para poder sacarnos algunas dudas. Bueno, el proyecto sin ninguna duda tiene una intención recaudatoria. Esto ya lo hemos conversado y el propio funcionario lo ratificó cuando discutíamos la fijación del mínimo no imponible para la cuarta categoría de ganancias. Ahí nos dijeron que la posible fuente de financiamiento era el incremento del impuesto a las ganancias a las empresas y lo que se podía recuperar en ese esquema con la plata que iría al consumo de los que serían los beneficiarios de este impuesto que, bueno, ya lo sancionamos y de paso aprovecho para decirle que está bastante demorado, más allá de que ya sabemos de su aplicación a partir del mes que viene. Y en relación a la reforma tributaria del 2017, yo la explico de otra manera. Si la reforma tributaria del 2017 estaría vigente, la tasa general de impuesto a las ganancias para todos sería del 25%. Cuando llega esta nueva gestión, a través de la ley de solidaridad, como muy bien lo explicó el funcionario, se deja sin efecto y se vuelve a la tasa vigente que es la del 30%. Así que, bueno, ahora vamos al proyecto. El proyecto establece un nuevo esquema con un tratamiento diferencial y obviamente progresivo. Y se puede decir que hasta las pymes que ganan hasta 5 millones de pesos van a tener un beneficio del 25%. Y si lo comparamos con lo vigente, tienen una reducción. Ahora, las pymes que ganan más de 5 millones tienen un incremento del impuesto que va del 5 a 50 millones el 30% y de más de 50 millones el 35%. Entonces, está claro que lo que se pretende aquí es aumentar impuesto, obviamente, para mejorar la recaudación. Entonces, yo quiero hacer una reflexión y después quiero terminar haciendo algunas preguntas. Yo considero que un aumento de impuesto en esta situación que está en la Argentina puede llegar a ser un problema para la recuperación económica y el incentivo a la inversión y la creación de empleo. Fundamentalmente, porque lo estamos viviendo, tuvimos quejas ayer en todo el país de negocios que tuvieron que cerrar como consecuencia de las exigencias que ponen en los gobiernos, nacional y provincial, nacional y provincial, producto de la pandemia. Por lo tanto, me parece que no es un escenario como para aumentar impuestos en esta situación. Dicho esto, quiero hacer la primera pregunta y preguntarle al funcionario o a usted, presidente, si tienen cuantificado cuántas pymes van a pagar el 25%. O sea, cuántas pymes en la Argentina pueden llegar a tener una ganancia de 5 millones de pesos en el año 2020. Porque yo considero producto de la inflación, porque la inflación impacta en los precios y el precio impacta en las ventas, que van a ser muy pocas las pymes que van a tener esa posibilidad. Por supuesto, las que están por arriba tienen un incremento exponencial en la fijación de la tasa del impuesto a la ganancia, que ya lo he dicho. La segunda pregunta que quiero hacer es, si no analizaron en este tiempo, debido a que tenemos una inflación creciente, hacer una actualización de los mínimos imponibles, que sea de carácter semestral y no anual, en el marco de la emergencia, de tal manera de, de alguna manera, beneficiar a las pymes o a las empresas, ya que estas van a tener un aumento en el impuesto a las ganancias. Y la última pregunta es que, sabiendo que tienen decidido que los DEC, los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, van a ser utilizados para el gasto de financiamiento, si no analizaron, suspender este tratamiento un tiempo, o ver cómo, de alguna manera, dejamos a ver si tenemos recuperación económica en la Argentina, y utilizar esos DEC, como ustedes ya lo tienen decidido, a financiar el gasto de financiamiento, y, de alguna manera, sustituir esto que claramente dice los fundamentos del proyecto, que tiene una clara visión recaudatoria. Gracias, Presidente.